¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo, bien, la verdad, bueno Un poco mejor desde la última vez que hablamos Porque pues Eh, perdón He estado ahí tomando Empastillándome todo este show Para poder estar un poquito mejor Yo, pues, ayer quería grabar Pero como ya saben Tengo que estar, este Un día sí, un día no Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes Aunque no me apetece mucho hacer eso Pero pues, no hay de otra Me tengo que acostumbrar a eso ¿Por qué? Pues porque Si no voy a empeorar Y además, pues porque la computadora Ya no sé si, cuándo me va a llegar Yo a lo mejor ya, este Mejor le voy a dar de seguido como otros días O Eh O no sé, o sea Quisiera, uy, 60 puntos Bueno, voy a mejorar las armas de fuego Claramente ¿Ya cuánto me cuesta? 3 puntos Para llegar hasta el nivel 169 Pues bueno 60 puntos bien utilizados La verdad Y aquí en ventajas Tengo un punto gratis Que la verdad Quiero usar El de Al final voy a tener que Voy a tener que Eh Activarme todas Pero Ahm Hay que ir viendo primero Cual y cual La de niños Suertudo No, porque estas Ni siquiera vamos a lugares abiertos No sé por qué Pero Pero no me interesa Mira, voy a agarrar la que dice Elígeme Porque pues total No tengo nada más Mejor que agarrar Y pues todo esto Vamos a echarlo para que Ahora sí Ya andamos ready Ah Algo más que tengo que checar La cabeza pequeña Pues no me interesa Banda de la vitamina azul Sí ¿Por qué? Porque aquí tengo Que ir con el confesión Esto es aquí Regresar con la chica Bueno Tengo que regresar con la chica Este Lo que les decía De que no sé si grabarme Bueno Poner a grabar seguido O hacerle como estoy haciendo ahorita Ahorita pues sí Porque me siento un poquito enfermo Y a lo mejor La voz se va a escuchar Un poquito rara Vamos a ver Que dice Esta voz Me gusta pasar tiempo El tiempo Este libro Ok Eres exactamente El tipo de hombre Como el que me estaba Escuchando Esto es muy bien Anda Me está proponiendo Matrimonio ¿Qué piensas? ¿Quieres? ¿Quieres invitar algo? ¿O lo que es que se me ha quedado rápido? ¿Rápido? No En realidad Estamos enamorados Tú de mí Y yo de ti No hay nada más Que nos detenga Pero entonces Por lo menos Me voy a casar Me voy a casar Aquí te duro Pero todavía hay muchas cosas Que quiero hacer Pero bueno En fin Este Es que no sea O sea Vaya fechas Las que elegí Para pedir mi cosa Esa Que Al igual Y me voy a quejar Con la aplicación Con la página Para ver Que yo hago Porque no es normal O sea A ver Espérenme tantito Porque aquí le voy a bajar tantito El sonido del juego Así Porque Este He escuchado Que cuando juego este Normalmente Está bien Este Como Este Que se ronda O sea Como que se Tiene interferencia O O Se Ay Que no puedo saltar Neta Esto de no saltar No me No me gusta Pero bueno Este Hace un hecho Que no había de daño En el pecho Y en la cabeza ¿Cuánto hacemos? Con un sniper ¿Cuánto hacemos? Ah Este Este En la cabeza ¿Cuánto hacemos? Doscientos Bueno Seguimos matando De dos palazos Yo pensé que iba A mejorar Con la habilidad Que le hicimos Pero bueno Al final No fue tan De tanta ayuda Vamos a No pasa nada Tengo 196 granadas Creo que me pasé De lanza Y sobre todo Porque tengo La habilidad De que Si me mató A diez Me regresa En la granada Es que Bueno Que ya no pasa nada Ok Ay perdón Por si Toso O algo así Mientras estoy olvidado Pero pues Que también Este Entiendan Que Andar enfermo De la garganta Pues es Estrés De la verdad Y fíjate que yo Cuando escuchaba Que me puse malo De la garganta O cosas así Yo decía Hambre Pero este Tampoco es para tanto No te pongas a grabar Pero bueno Creo que se lesiona Por subir videos O O yo diría Que me puse Se lesiona Por creer Este Que no los olviden ¿No entienden? O sea De que No Yo tengo que subir video Porque si no la gente Me olvida Ya no me van a querer Y me van a odiar Pero bueno Este Oigan Este lugar es donde Me metí con la muchacha Esta A A polinizar ¿Verdad? Si mira Aquí está la puerta Y aquí ya no hay nada más Ok Mira Aquí es donde nos metimos Vaya Bonitos recuerdos Que tenemos aquí Lo matamos Matamos a todos Eh Que tenemos que hacer Si se enciende La energía eléctrica Ok Ay mira Un circuito Como lo conecto Así Por si Esto así Esto así No sé para qué Hago esto Si total da igual Esto lo hago así Esto lo hago así Esto es por acá Ya ¿Dónde es? Ah es acá Eh Ok Y esto es para acá Perfecto Yo Yo iba por tu camino A ver Sencillito Yo estudié esto Que No sé por qué No lo estoy haciendo Pero pues es que Me gusta estar más Haciendo esto Que Que hacer otra cosa Me van a decir Pero Tú no ganas Sin ejercicio Pues no Pero No lo hago por eso No lo hago por eso Porque la verdad Eh No hay nada mejor Que hacer O trabajar Lo que te gusta Que hombre Si te van a dar dinero Imagínate que a ti te gusta Eh Tocar la flauta En canciones De fiestas De De niños Ya que te gusta Hacerlo Y a lo mejor Vas a comenzar Haciendo lo gratis En fin Te sientes bien Pero si Llega un punto En el que Este A lo mejor Te pagan Por hacer lo que haces Y es como de Ah pues este Muchas gracias Por mi De fiestas O sea Haces lo que te gusta Te sientes bien Y además Te pagan Es como de Bueno No me pagan Pero este Me siento bien Si a lo mejor Llega el día De lo que me paguen Pues bueno No importa el dinero Bueno no importa lo que me paguen Si no pues Que estoy haciendo esto Que hombre También es un poquito La idea vivir de esto Pero Ok No se que hice Este Pero pues bueno Eso esta un poquito No de mas Si no Eh Es como Una consecuencia En base a lo que a ti te gusta Que si a ti te gusta Estar Este De jefe En una fábrica Pues hombre Estar de jefe En una fábrica Por una fábrica Bueno no se Hay muchas cosas Pero bueno No quiero hablar De esto Porque aquí estamos Para decir Que Felices Pascuas No Bueno Aquí no se celebra La Pascua Aunque Pues Este Yo voy a ser El primero Que la celebre Que se voy a A pintar huevos Y se los voy a Esconder Para que me busquen Los huevos Y me los traigan Dice Llévate al asesino Desintegrador No se Uy Aquí Esta pistola me gusta Que alguien se Por como dispara Pero bueno Este Quiero grabar El de cocina Pero Siento que Se está volviendo Bastante complicado Y Ustedes Y yo Vamos a estar A gusto O a lo mejor Ustedes si Porque les gusta Ver como Sufrimos O bueno Como sufro Pero Pues bueno Se me hace Que Lo voy a intentar Otro día Por ejemplo Es que tengo Panas de jugar También Happy Wheel ¿Por qué? Porque Es divertido Jugarlo Solo Pero Si Tengo que jugarlo Con alguien O sea Para ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda Es esto? El asesino Ocupación Matar Pasatiempo Matar Ay 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 Me bajó Uno de vida Me bajan Más las trampas Amigo Migo A ver Otro 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 Ok A ver ¿Por qué no te puedo Disparar? Con la pistolita Venga Va Con la pistolita Ah Que no tengo munición Ok Eh Con el sniper Capacito Te rato de una Oye 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 Este se está aguantando Que si tiene vida Pero ya murió Ok Entonces este es el que ha matado a todos estos Mejor vamos a la iglesia Para conseguir todo eso Y casarme en este capítulo Y agarrarla de miniatura O Agarro al chaval este que le gusta matar Matar Capaz y hasta puedo poner que para cazar me tengo que matar a quien el hueco Que no es exactamente eso pero este pues técnicamente lo tenía que matar la fuerza Entonces bueno Toma los asientos de la iglesia y colócalos en el oye En serio trae este camión Ok Y se metió de reversa Ok Toma el pulpito El pulpito El pulpito El pulpito A ver A ver Vamos a matar a ese señor Que aguantó un headshot Eh El pulpito A ver Con permiso Hermanos míos Tomad y bebed Esta inyección Para ponernos bien en la casa A ver Y ya Es todo No Ve al subterráneo Ah El subterráneo Ah Tomar la flor y la alfombra La flor y la alfombra Este Es No O sea no es Pensé que era la donde Pensé que era Que me trabo y no se hablar Pensé la Mira yo ya tengo una No sé ni siquiera Que estoy diciendo Eh No Que pensé que la alfombra Era la que Usé Para salir de picnic Con ella Pero pues no Entonces No Oye Soy yo O estos ya aguantan más Mira No No si aguantan más No es normal No es normal O sea Están Yo siento que están aguantando más balazos Aunque Tampoco estoy dando headshot Que a lo mejor es lo que influye Pero es que también tengo muchísimo Dime tú Por qué quiero tantas balas Y en un futuro se me van a acabar Y voy a tener que usar las Balas avanzadas Entonces pues Nah Igual me acabo estas Uso las balas avanzadas Y si se me acaban Pues hombre Compro malas y ya Cuál es el problema Pero bueno Vamos a regresarnos acá Soy yo O también estamos haciendo Las misiones más rápidas Porque ya llevamos 3 A ver Vamos a venir acá Que aquí tenemos dos misiones Por completar Con las del Big M Y las de la chica ¿Cómo se ve? Ya Me quedé sin cuenta de vida Bueno es un buen método Para saber que subiste de nivel Les avisaré O les avise a todos los invitados Que pude Y voy a listar Mira Si lo sabes con la misma ropa Yo me me caso contigo Terminas a los partidos Y te veo en la ceremonia Te amo Ya Ya tengo pareja No moriré Solo A ver Necesitamos comenzar Otro partido Consigue Estas personas Si preparan Lo necesario Para producir La nueva vitamina Azul Ya estás carnal Eh No voy a morir solo No moriré solo Por fin moriré con alguien Bueno O sea Ya me entienden A ver Este Vamos a venderle todo esto Vender Vamos a venderle los frijoles también Este pues no lo puedo usar también Estas van para el almacén Y aquí Me gustaría que me salieran Libros avanzados Mira por ejemplo Este Este no lo puedo El de armas avanzadas Estaría chido Mira por ejemplo Este Ah ya no puedo Porque este nada más Es hasta el nivel Que estúpido Hubiera comprado Puros de estos Y con los puntos Que ya tenía Hubiera subido De nivel 200 Vaya vaya Que asco Pero bueno Este si me sirve Este no Este no Ni este Bueno Subimos de nivel Y en la maleta Vamos a guardar Esto 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 Estos vamos a usarlos Y ya Vamos a darle Hacia el Otro señor Al Paul 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 No se como se pronuncia Pero para mi es el Pablo No te volverá a extorsionar Perfecto Realmente me ayudaste Recuerde que No se como se pronuncia Fubi Trabajaba como científica En la base Ve y habla con ella Voy a aceptarte Las municiones Ay mira Fubi Hola Ahora si tienes tiempo Para mi perra Hola Lo siento No había tenido tiempo Ay mira Me contesto Que bonito Que es lo que necesitas Hola Es posible que hayas Trabajado como científica En la base No voy a decirte nada No creo mucho en las personas No tengo algunas malas experiencias Pero si me ayudas Podrías ganar Mi confianza Bueno ya estoy acostumbrado A que me pidan favores Descubrí que en la iglesia Se usaba como hospital militar Tráeme algo de equipo médico De allá Sencillito bro Me han pedido cosas más difíciles A ver Vamos primero a la iglesia Y luego damos una vuelta Para regresar acá Ay no No sé cuánto tiempo Vaya a durar este juego O no sé cuánto tiempo me quede Pero yo diría Que todavía es bastantito Joder Es que no sé O sea no tiene pinta De que se vaya a acabar ahorita Porque apenas Vamos a ir a la base científica A conseguir lo que sea Que vamos a necesitar Porque ya Ni siquiera se para Quiero ir a la base científica Según yo lo había explicado En un video Pero ya hace mucho Que pasé ese video Y ya no me acuerdo Mata Ay Mata a los hombres Granada Estos ya han aguantado Una granada No sé Pero bueno Vamos a entrar Vamos a desactivar esto Que total me da igual Si me piso o no Ven O sea me acabo de dar algo Que no Ah una ballesta Este No hay nada Aquí Tengo que hacer Otra parte Que va a ir Los hombres Típico Me gustaría Volverme a topar Con los aliens Para ver si me dan Esa pistola Alienígena O algo así Me da igual Los hombres ¿No son esos? No Pero ahorita le voy a dar un shot Al agua Para que se me relaje Dice Limpio la hora de zombies Chaval Lo acabo de limpiar Lo tuyo es joder O sea Acabo de limpiar Un área Y me pide que vuelva A limpiar la otra área O sea Según yo De cualquier serie Película O cosas así Cuando limpies Un área de zombies Ya no salen más Sino que vienen De otro lado Pero de aquí Respawnean Y de ahí mismo Se sacan los zombies Del culo Este Vamos acá Necesito el equipo médico De verdad Una trampa justamente Subiendo las escaleras Que asco Mira Chorro de botiquines Los agarramos Y vámonos Puedo bajar por aquí No me Ah no puedo ¿Por qué? Porque después Me parto las piernas Y ya Viene Mamá Coco Por mí A ver Vean la Autopad Señor bombero Señor bombero Se me está quemando El cerebro De De Tantas ideas A ver Ya está esto Ahora tendríamos Que ir a la boda ¿Me caso ya? No sé No me No me he bañado Voy a leer A Ovo A ver Ah Claro No puede haber Boda Sin zombies Será una boda Sangriente No Estilo gótica Sí Ya Para aprovechar La temática De los zombies Este Ya quedó Vamos a darle Para acá Puedo bajar por aquí Pero Ah claro Tengo que ir por el checkpoint Ok Lo tomamos todo Porque me lo Me lo pongo En mis hombros También tengo Yo que no sé Donde cojón Ah Que la boda va a ser En el techo Ah Eso me hacía raro Que subieran Ok Tenemos que ir al techo Ay 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 Soy yo O estamos normalisimos Porque estoy reventando A todos Como si nada O sea Esto para mí Es como Como jugar Igual me voy a comprar Una pistola más fea Y sin mejorarla Me la voy a rifar así Para ver Que tan difícil Se pondría Para meterle un poco Más de emoción A esto Porque hambre Momentos después Creo que ya viene Ah Se vistió Bro Si cambió Se ve mejor así Que con su paliacate En la cabeza Y todo el pedo Ah Va la madre Muy estimados presentes Estamos aquí reunidos El día de hoy Para unir a este hombre Y a esta mujer En matrimonio Y ahora te pregunto Chica Tomas a este hombre Como tu esposo Di que sí Por favor Dime que sí Tú te me declaraste Ah Acepto Y a ti Tomas a esta mujer Como tu esposa Acepto Que pedo No era tan O sea Fuá Chaval Que bien se ve Mira nomás Mira nomás Como se llamaba Hombre No me digas Que puedo Y si digo que no Que pasa No Y venga yo Si me quiero casar Si Danga Dale Si No Se puso triste Ay No me acordaba De ella Aunque aquí Entre nos Ella nunca Ella nunca Ella nunca me dio Nada Ay no También me gustaba Ella No También me gustabas Tú Y si me la quedo También Ay que asco Ay Y no Y no puedo regresar Y decir que no Por ejemplo Que No mames No Voy a tener que ver esto En youtube En otro lado Porque Ay no Bueno Felizmente casado Ya Es que Es que Con la otra Muchacha Ya ni hablaba Y esta Luego Luego Me dijo Que si Me quiero Ay no Me acordaba Puta Madre Es Que No Porque A mi Ay no Me acordaba De eso Que Asco De Se puso Triste Pero Ay es que Ay no Vas a ser Mi amante No creo Que se pueda Y técnicamente Estaría mal Hacer eso Pero Hombre En la antigua En la antigua Civilización Se podía tener Hasta siete esposas Yo quiero Tener dos esposas ¿Cuál Es el problema Negro? Yo quiero dos esposas ¿Qué estamos Haciendo aquí? Ah si Estamos creando Las vitaminas azules Hay que ir Por otro Ok Chaval ¿Qué hubiera pasado Si me hubiera Ay no Yo no lo sabré ¿Qué puto Asco De verdad O sea Estoy feliz Pero al mismo Tiempo No Mira Más gente Ah Pinche De verdad De ¿Y qué es esto? Va 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 No sabré ¿Qué va a pasar? Puto juego Me hizo tomar Una decisión Que Ay 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 Hubiera dicho Que no Con ella Con ella Estuve Desde Niño Es que Venga ya Estoy Pensando Que hubiera Pasado Si hubiera Dicho Que no Y es Y es que Dije Así Muy a la Lijera Porque Dije Nada Venga Este Igual No pasa Nada Igual Este Se Revié Y Ay No Puta Madre No No Podría Ir Hablar Con Ella No Sería Muy Ay No Ya Me dio Jaque Ay Se me subió La presión Y Siento Que me voy A desmayar Ay No Ay No Ay No Dime Que te puedo Engañar Con ella Para que Me dejes Y me voy Con la Esperamos Se me va Si era Pasado En Otro A ver Tu Cierro Dime Que ¿Quieres un baile Aprobado? O si No me importa Estoy enojado Lo disfrutaste Puedo mostrarte Algo más Algo Aún Más Atrevido A ver Mientras Oh Hice un split Mira Mientras No te quitan Nada De ropa Va a estar No Porque Estoy así Y señor Que no se va a enojar ¿Qué tal Uno más Pero esta vez No es como Cachillo Lo tomas A ver Ok Ok Ojalá Madre A ver Yo he hecho Me trazo Que se me Querido Puedo hacer Mere Espezo Para ti ¿Te interesa? A ver Dale Recibiste la ventaja Acostumbrado ¿Y qué es esa? Y mi esposa Atrás Vale He notado He notado Que vienes aquí Muy seguido Sí hombre Claro Podría tener Un trabajo Para ti Regresa después Todos queriendo Me dar trabajo Y no saben Que aquí En la partera Traigo Me quedas muy bien A partir de ahora Te bailaré Para ti Un precio Reducido Todas las Las Baila Regular O Baila Especial A ver Bailame Yeah 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 Despedida de soldados Después de acusados Muy bien A ver Este que dice Hola Necesito ayuda Para encontrar Aquí A todos Los barrios Por eso Está bastante vacío Registra la habitación De al lado Allí Hay un desocinador Que se hace Encontrar Algo Que Por eso Aquí está vacío Ah Ok Para mí ¿Qué fue? Él Pero bueno Encuentré algo Que se nos escapó ¿Por qué? Ok Aquí Ok Estamos haciéndole De Sherlock Holmes Aquí No hay nada También te digo yo Que si es algo Muy obvio Y a usted Se les escapó Menudos Tontitos Para buscar Cosas Ok No hay nada Aquí No me dejes Que aquí va a estar Ah No Ya se me hacía Bastante Estúpido Que el cuerpo Estuviera Allí adentro Un sorullo Maletas ¿Qué se les puede Haber pasado Estos ineptos? Es que no puedo Abrir cajones Ni nada Dime que Hay sangre Bro O sea Mira ¡Hala! Una cámara A ver Quiero ver ¿Qué pasó? Quiero ver Quiero ver Quiero ver Por favor Dime que me reproduces El video Chequeé Hay alguna La foto Que era el CJ No Sí, sí, sí ¿Dónde está? Acá Por acá Por acá Por acá No Mentira Venimos por aquí Venimos por acá Abrete tú Aquí había una laptop Güey Me suena No ¿Dónde está? Ay Puta Cuaderno No 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 Ah ¿Cómo está pidiendo eso? A ver Equipo médico Obtención de materiales Cuaderno Ir al mapa La chinga No Yo había visto una laptop Adentro en la habitación No me digas que se la llevaron Y ahora para resolverla Voy a tener que hacer Toda una matanza ¿Qué pedo? Ay Sí Dije que iba a comprar Un Encuentra una laptop Güey No No Qué pedo Yo había visto una laptop No Ah Voy a tener una ventaja Acostumbrado Eh Aquí Ventajas Acostumbrado La de Neo ¿Qué es? Ah Hacker ¿Dónde está la de acostumbrado? Aquí está Aumenta tu nivel máximo de salud En un 5% Anda Por ver bailes sabrosones Me aumenta 5% de Ah Pues mira Sabroso Les falta curva Ay Nada Ya Es que Es que Chaval Yo recuerdo haber visto una Fucking Eh La laptop allá adentro A ver Si Está duro Venimos por aquí Venimos por acá Entramos ¿Soy yo o se la guió? En esta situación Ni siquiera me pude mover Porque Eh No Nomás me metí a platicar Ah ya se rompió ¡Ay! Le hice a la segunda Una laptop Una laptop Una laptop De casualidad Estar acá adentro No Una La No mames Que está haciendo un laptop Adentro del jacuzzi ¡Ay! 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 Oye Voy a tener que matar A todos los zombies Porque están ¡Ay! ¡Ay! No Vámonos ya de aquí Pichis zombies Pedorros Ahora más En el cementerio No me interesa Tengo que ir a checar ¿Qué pasa con esa muchacha? Antes de que se me acabe El capítulo A ver Después Compré una púscala Eh Chica ¿Qué quieres ahora? Estaba muy contento Estaba una idea ¿Qué tal? Ir a la salud Encontré un nuevo Vamos a que saca La salud Encontré un nuevo Encontré un nuevo Encontré un nuevo Encontré un nuevo ¿Cómo se ve? A ver 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 Ok Okay ¿Y a eso hay que encontrarlo? Encontré un nuevo Por mientras Les quedamos Nos de la izquierda De Claro, claro, iba a decir algo así Pero esto lo vamos a sacar para el siguiente capítulo Porque ahorita ya nos casamos, ya hicimos muchas cositas Y este, pues esta chamacona se quiere ir a vivir conmigo Lo cual a mi me parece un poco raro Pero bueno Aquí, este no ven de pistolas, que curioso El otro si, vamos a con el otro a ver que le compramos Para despedirnos, fobí Y esa también nos podemos, ay pelón Ay perdón, a ver No, es que estas pistolas están nomadísimas Una escopeta tampoco estaría mal Pero bueno Ya se me acabó el capítulo Ya hicimos muchas misiones Ya nos casamos Que estoy enojado pero feliz Ay, es que De saber que se No sé, pinche juego Tan siquiera que avise Eh, a lo mejor fue muy obvio Pero es que en el momento es como de Ay, venga, si vamos a casarnos Que asco Este, valiosa elección o moraleja del capítulo No se dejen llevar por las emociones Y piénsenlo con cuidado Así que ahora si, si Es que no, joder Que, que mal Ahora si que si Sin más que añadir Ni nada más que agregar Espero que les haya gustado Que les haya divertido Cuídense Tomen agua Que no, no les he dicho Tomen agua O si Ay, es que no me acuerdo En fin Espero que les haya gustado Cuídense Los quiero Y nos vemos en otro siguiente capítulo Bye, bye Piénsenlo dos veces antes de casarse